Mis queridos OUYITIS Aquí estamos en el río todavía, día 3 Cada vez hay más agua Ya se metió toda el agua Aquí tenemos una cascada Que viene de acá Este es nuestro Amanecer el día de hoy Ahí hay un venero que viene todo esto Y se va por acá Y como quiera ya abajo Ya salió Más agua Nos irundamos señores Es mucha agua esto Miren, les vamos a mostrar Ya esto es una cascada Ya se la sabe Esta es nuestra cascada en casa Que queremos Tenemos pendiente Que no sabe caer esta pared Aquí va un río muy grande Allá Que tiene que salir por aquí Miren Nada más nuestro río en casa Aquí es de donde sale ya De los veneros Que van a la casa Y aquí pues ya es como Y aquí pues ya es como Un río Aquí vamos nuestro río natural Y ahí pues ya se va por el canalito Vámonos Ahí está Toñito Ey Toñito Ven Quiere venir Ahorita Ándale aquí Cómo ves Cómo ves Les hablas Mira aquí en el río este Vamos a meternos Acerca el río este Cómo ves Disfruten este río que ya no lo van a ver Chemeque Está bien limpio No a mí no me va Sigue estorcido el cuello A ver Eh Sigue estorcido Ya no tanto no Mañana se te quita Mira métese ese río A este A este A este Mira vengan Este Es pura agua súper limpia Venga ven Toñito Ya salió el solecito Estamos regresando a la vida Mira ven Toñito Aquí agarra agua Aquí Aquí Agua Aquí Muy bien ¿Qué te molestó? Sí Imagínense este olivo Cómo se va a poner Con razón siempre se pone Muy bonito Pues aquí tiene su venero Tiene su río ¿Qué? Avión de papel Avión de papel ¿Cómo se dice tu cuello? Tu arma saquita Toñito Ven 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 acá En el río Ven Pues aquí bien relajados Ya no hay nada más que hacer No le metan tierra al canal No le metan tierra No le metan Lo que quiero es que se saque Sacarla No le metan ya piedras ni tierra No ya afuera Bueno creemos que ya pasó lo peor Esperemos Aquí tenemos ya ríos Tenemos animales exóticos De este lado Tenemos ríos por acá Vivimos en medio de aquí Ya empezó otra vez la tormenta ¿Ya empezó la lluvia? Sí Bueno Como que ya están abiertas todas las sucursales Para la oportunidad A ver Toñito Que se vea Toñito Levántalo A ver si no cae un rayo Miren a mi papá Ayudando a los canales Resolviendo como todo hombre de casa Resolviendo Estapando las tuberías Las callerías Haciendo todo ¿Quién no quiere tener Un hombre así en casa Que le resuelva Que le resuelva Aquí la señora Marcela está bien Bien este Con tetota Porque pues uno tiene que resolver Que no te hagan las Inundaciones Y todo eso Estamos sacándole la piedra Al canal Y le estamos mandando A la calle ¿No? Sí Bueno A la parazo Y con las cascadas naturales De La favorita Casa de mis años ¿No? Y por cierto Está lloviendo hoy Mi pollito está torcido Pero con la raza Vamos a seguir sacándole El agua al canal Me está grabando un poquito Bueno no es el agua Es la piedra Es la piedra Porque lleva mucha piedra Aquí en Misiones Está cayendo de acá Entonces lo que necesitamos Aquí andamos en Misiones Sí Pero Pero Hasta más lejos Estás muy cerca En Misiones Estás muy lejos Así está Así está Misiones Aquí está Misiones Aquí está Misiones Aquí está Misiones Aquí está Misiones Pero vean que bonito Este es un olivo Este es un olivo Y estamos Me acabo de aliviar Después de terminar Con Teddy Podcast Me acabo de aliviar Este es un olivo muy bonito Y estamos conectados Con la naturaleza Eso es lo que querían Aquí estamos Con los cien pies Con el sí Se acabó Bueno aquí estamos Queríamos vivir en la naturaleza Esto es la naturaleza Tenemos nuestra cascada natural En nuestro jardín Con pájaros de colores Verdes, naranjas Y de todo Pero aquí Aquí en este momento Me voy a quedar Así Hasta mañana muchachos No se ilustró mi casa Hasta mañana Hasta mañana No se ilustró nada en la casa Estamos bien No pasó nada en la casa Oigan Y ya pues Ya que se bajó un poquito Ya vean como lo dejé bien limpio El canalito Ya quedó limpio El canal ahora sí Pura agua limpia Había un poco de lodo Y entonces Ya corre más 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 fácil Y más bonito Y todo Viene el agua de acá De Pues de un venero Que salió por acá Muy bien todo Pero quiero Hacer un Un este Una mención honorífica A la reinera Este Este No saben La chinga que le di Todavía aguanta De la reinera Los mejores productos No saben La chinga que le di Con la fuerza que le di No se ha roto esto Esto no es nada Comparado con lo que Estábamos haciendo Trabajo así sucio Así doblando Y piedras Y todo Aguantó el de la reinera Los mejores productos Ahí de cadereita Para el mundo Ánimo Ya terminamos De sacar el agua Se me antojó Una cervecita Aquí estábamos Viendo la lluvia Todos los días Llevió bastante 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 Ay hijo de su pinche Miren que bonito se ve Nuestro Nuestro río natural Ya viene Ahí está La madre Su pinche madre Miren ahora si ya salió El solecito Pero pues el río sigue Verdad El El chef artilizante De los árboles El río Pues va a seguir así La cascada Ya tiene el agua Súper Súper limpio Ahora si ya es un río Así Es agua se puede tomar Es agua de venero La viene de abajo Ya le limpiamos el canal Y acaba todo el A ver si no se cae Esta pared Esperemos que no Se supone que se hizo Para que no se cayera Porque ahí cae la cascada Aquí salió un venerito Nada más Aquí en el En la cochera Y en el sótano Es donde Sí se metió el agua El elevador Tranqui Es que aquí hay veneros Esperemos que Se alivian La única merma Pero todo hasta ahí bien Y pues La otra parte del río Que tenemos de este lado Es nuestra cascada Natural Cascada También incluida En la zona de Ya está bajando un poquito Ahí va A la calle Pero la neta Este Ya después de De la tormenta Y todo Pues saldo blanco A pesar de Que tenemos Un río aquí en la casa Saldo blanco Espectacular Todo Este Cascadas naturales En la propiedad Este lado Todo bien Yo creo que hay que brindar Todo bien Dentro de lo que está Se puso bien verde Bien bonito todo Tuvimos nada más Ahí unas bajas Unas bajas en Miren como está bien verde todo Unas bajas en el Elevador Pero pues Dentro de lo que cabe Todo bien Mejor Ahorita brindamos Con una Cervezona Una buena Miller Lite Para este momento Ahí está el río Mira el río Y como ya es jueves Para celebrar Este momento Que pasamos la tormenta Viene la calma Con una cervecita Una Miller Ahí para que ya se relajen Todos los que están preocupados También por las pérdidas El agua es vida Son puras bendiciones Y lo que se haya perdido Lo recuperamos Bendiciones a todos Ahora una cervecita Una Miller Le voy a dar un trago A su salud Ay wey Gota y tanta Hermoso Gracias Bendiciones Ahora es La mejor cerveza Jueves de grill A prender el carbón Al cabo Que ahorita Está tranquilo Ay es diarno Miren que bonito Se ve todo Este perro Con la luz Película Hermoso Diarno Vamos a prender El asador Huevo Bueno Vamos a seguir trabajando Me voy a desconectar Un ratito Voy a desaguar El canal De aquel lado O sea A quitarle pie A descansar Ahora si ya salió El solecito Y vean como salen Los colores Los verdes Que agarró La sierra Y todo Porque se va a poner Bien bonito Todo Todos los árboles Van a brotar Pero Hermoso Hasta las palmeras Y todo Se va a poner bien verde Puras bendiciones Con la lluvia Nada más Tuvimos bajas En el elevador Pero no en nada Nada más este Con una bomba de agua Se sale Saca de agua El sótano Y Saldo blanco Que hace mis sueños Bendiciones Les voy a decir Como quedó La casa De De mis sueños Estamos aquí Este Jugando Warzone Con cascada natural Incluida Que vamos de este lado El recibidor Y Vemos a un espécimen De una niña Ahí tirada Todo el tiempo En esos aparatos Y de este lado Pues tenemos Nuestra cascada natural Puedes estar En el comedor Desayunando Y tienes tu Cascada natural Que en cualquier momento Se desborda Y nos carga el payaso A todos Con un poquito Más de fuerza Aquí puedes estar Desayunando Viendo el río Como amenaza Y amenaza Y amenaza Como que ya dormimos Con madre Saludos Bueno A seguir Linguar su mente Gracias Gracias ¡Gracias!